Carlos, muchas gracias y claro que vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta jornada en la Corte Constitucional. Mañana cuando termina la vigésima séptima Asamblea de los Trabajadores de la Energía Eléctrica, la Junta Directiva de Sintra Lecol anunció una marcha pacífica en la ciudad de Bogotá debido al incumplimiento de la empresa Engesa con los trabajadores de la organización sindical. Esteban Coatintoy. En Manga Pins y Ucaes, aquí está la televisión más humana desde el occidente de la ciudad. Nos anuncia el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Eléctrica de Colombia que mañana habrá una manifestación, una toma pacífica a la empresa Engesa. Cerca de 300 delegados están aquí para mañana desarrollar esa actividad. El presidente Pablo Emilio Santos de Sintra Lecol. Bueno, primero que tengo un saludo a los televidentes, informarles que efectivamente en representación de los 11 mil trabajadores del sector eléctrico se encuentran presentes en la ciudad de Bogotá 300 delegados. El día de mañana estaremos realizando una toma pacífica a las instalaciones de Engesa en protesta por la imposibilidad de haber llegado a una firma de acuerdo convencional con esta empresa. Entre ellos, de punto de discusión muy importante, es el tema de tercerización. Razón por la cual, a partir de las 7 de la mañana, estaremos en esta toma. Así es. Escalar Capital estará atento al desarrollo de esta movilización y de igual manera, ellos estarán cerrando, dando clausura a la XXVII Asamblea Nacional de los Trabajadores del Gremio de la Electricidad. Esteban Cuatindoy, Calle Acaba, desde el occidente de la ciudad, Noticias Capital.